Sí, buen día. Empecé bien la mañana, empezamos bien la mañana. Tuvimos un fin de semana agitado, complicado, como decían ustedes, precisamente por el tema del agua. El abastecimiento de agua en el Agupuelo tiene dos responsables. La Dirección de Servicios Públicos, que maneja la Isla Norte, la Isla Sur, Planta Urbana y Villa del Lago. Toda esa red y toda esa distribución de agua la hace la Dirección de Servicios Públicos. Y para Gerradal y Golondrina es responsabilidad de la Municipalidad del Agupuelo. ¿Qué pasó el fin de semana? Bueno, tuvimos dos bombas que pertenecen al sistema que administra Servicios Públicos, colapsaron. Una se trabó y la otra se quemó. Eso implicó que el Agupuelo se quedó sin abastecimiento de agua en las cisternas principales que abastecen tamaña red. Así que estuvimos 24 horas a la isla, más o menos, sin agua, casi. Con lo cual la vecindad se alteró, porque aparte estaba lleno de gente. El Agupuelo estuvo el fin de semana lleno de gente. Una ocupación del 100%. Una ocupación muy grande y no teníamos agua. Bueno, se trabajó, la usina trabajó fuertísimo, recuperó las dos bombas y después viene otro periodo de tiempo que es el más que uno se pone ansioso, que es el que las cisternas abastecen, se tienen que abastecer la agua, porque si no se vacían enseguida. Porque tenemos un problema. El Agupuelo consume 1.800 litros de agua por familia. Es una barbaridad. Deberíamos consumir menos de 500. Pero bueno, consumimos 1.800 litros de agua. Así que este... Pero bueno, fue un mal momento. En Golondrina seguimos... Estuvo gente del Ministerio del Interior. Recorrimos la parcela 26. Pudieron apreciar, como se dice en vivo y en directo, la falta de agua. Estaban los tanques australianos secos. Les mostramos cómo salen las mangueras. El mismo... ¿Aquí estaba la queja de vecinos que dicen que hace meses que están sin agua? No, en Golondrina... ¿En la parcela 26? No, sí, la parcela 26 les vamos abasteciendo con camiones, porque la parcela 26 no tiene agua. Ellos se alimentan de un enjambre de mangueritas que extraen de las redes. Bueno, este funcionario de Nación, que está acá en Lagupuelo, se llama Marcelo Cano. Recorrimos toda la traza principal. Le pedimos una nota, se lleva una nota, donde necesitamos un financiamiento para tirar una troncal de 600 metros lineales de cañería de 2 pulgadas. Recorrimos todo lo que son las cinco cisternas. Recién cuando ustedes entraron, estaba hablando con el ministro Pagani, que estuvo el día de la crisis, y ya se localizaron en Nación los expedientes de las famosas cinco cisternas, que no aparecían. Lagupuelo tenía dos expedientes, uno por un valor de 550.000 pesos para construir tres cisternas de 150 metros cúbicos cada una. Pero años luz de esos valores. Años luz. De esa se hizo una sola. Y después, la mega cisterna que se hizo a la platea, el encofrado y la armadura, que ahora hay que rehacerla toda porque la madera se desimbró. Había la provincia, entre provincia y Nación, hicieron un aporte de 700.000 pesos. Y producto de esta investigación del ministro Pagani, se detectó que la municipalidad de Lagupuelo recibió 482.000 pesos de estos 700.000. Así que ahora estamos... Mañana viene un técnico de la provincia, vamos a recorrer todo el paraje de Golondrina y todo el expediente de actualización de costos se lo lleva este señor Cano, que se va este fin de semana. Y lamentablemente, ustedes me vienen escuchando hablar desde hace rato, todo esto ha llevado muchísimo tiempo descubrir todo esto. Pero bueno, y ya tenemos la licitación del acueducto, del estudio del acuerdo que se firmó con Das Neves, cataratas, esta cisterna, porque hacer esta cisterna y no alimentarla de catarata es la misma historia. ¿Qué estamos haciendo ahora? Bueno, tenemos los pozos esos de Radal que tanta publicidad ustedes me permitieron hacer. Hemos pasado agua para el otro lado de la ruta 40, hemos pasado agua para el otro lado de la ruta 40, no alcanza porque la cañería es reducida, y lo que estamos haciendo es abastecer con camiones y se colocaron tres tanques plásticos de 10.000 litros cada uno, y producto de la venida del ministro Pagani el sábado, estamos tramitando un expediente por cuatro cisternas más de 10.000 litros de agua cada una que van a la parcela 26 y aparte de Golondrina. Eso es todo lo que estamos haciendo. Sabemos que hay un déficit increíble de agua, pero bueno, el problema que se sustituyó el fin de semana en planta urbana y la isla fue porque se quemaron dos bombas. Ahora, Ibarra, el agujuelo no es gastre ni es paso de indios, hay un lago, hay arroyos, hay vertientes, la historia es ver cómo se conduce y pensar en soluciones de fondo, ¿no? Exactamente, por eso desde que asumí vengo trabajando para tener el proyecto de abastecimiento de agua de Golondrina, que van a ser estas cisternas, que será el acueducto. En Radal hay que seguir con el sistema de perforaciones y en planta urbana, la isla y lo que es Villa del Lago, lo que tenemos que tratar de hacer es un mayor... Me tengo que esforzar para hacer un mayor control de que no se puede consumir 1.800 litros de agua per cápita, ¿no? Muchos dirán, y bueno, pero tengo que regar y entonces, ¿cuál es el jardín? Pero en un momento de crisis, cuando nosotros sacamos la resolución de emergencia, lo decíamos, en una emergencia hay que extremar todo lo... Pero acá el balance que yo quiero hacer, lo que le decía el ministro, muchos años de desinversión. Se le suma que los vecinos, al ver que hay poco caudal, conectan bombas a la red también, y esto va en desmedro de los que no tienen ese recurso. Claro, hablando con las ferreterías, dicen, vendemos gran cantidad de esas bombitas pequeñas que le succionan el agua a la red. Pero la madre de todos los males que lamentablemente no hubo un proyecto de decir, la red de agua potable tiene que ampliarse porque en el año 2017 vamos a ver 15.000 habitantes. Siempre se trabajó de a pedazo. ¿Tampoco hay medidores, Ibarra? No, no, no. Los medidores serían una solución. El tema es que un medidor vale más de 3.000 pesos y yo tengo que tratar que ese vecino me lo pague. No puedo. Es un costo grande. Y la otra va a ser prorratear la cantidad de litros de agua que el medidor que está en la sede de la cisterna dice que consumimos todo y prorratearlo en partes iguales. Una solución tiene que haber porque si no, no tenemos capacidad de inversión en obra. Ahora hicimos una red de Radal que hacía años que estaba postergada. Bueno, conectamos. Y en el bono es la obra que más plata tiene que es los 4 millones y algo para seguir haciendo redes de agua. Ahora en la parcela 26 vamos a empezar con esta cañería de 600 metros. Pero bueno. ¿Se espera el aporte de Nación entonces? Igual, en la medida que podamos hacer un ahorro empezamos nosotros y cuando venga Nación, bienvenido sea. estamos apurando también el pozo la cisterna para la perforación y el pozo para hacer el helipuerto porque eso me va a permitir disponer de agua también para el famoso vallecito. Pero es esto. Es que no ha habido un plan integral y entonces ahora hay que hacer ese proyecto ir en la medida que podamos con recursos. Pero bueno. En una ciudad turística no podemos dejar de tener agua. Voy a cobrar una lanza aquí con usted. Aunque le hubiese habido un plan integral un plan quinquenal de inversión las tomas que se han generado tanto en Radal como en la parcela 26 están fuera de todo esquema y esto genera un inconveniente porque el vecino ingresa dice necesito la tierra es real la necesidad y luego empieza a exigir servicios que son imposibles en esos lugares. Es real. La semana pasada tuvimos una reunión en el Consejo Liberante con un loteo que es llamado el loteo 32 arriba de Radal que se entregó en octubre del 2015 y ellos dicen si la municipalidad nos dio un terreno tiene que poner el agua y la luz. Es una inversión millonaria. La pregunta que yo les hacía era cuando el intendente los convocó en octubre y le dio el terreno ustedes no preguntaron cómo le iban a dar la luz porque en el organigrama que yo tengo de urgencias o de necesidades básicas que hace años que no se tratan ellos como que están a lo último porque es una cuestión de la lógica si se lo dan en octubre del 2015 arriba tengo la isla arriba tengo Golondrina pero bueno yo todos los días trabajo hoy estoy feliz también porque me acaba de llamar el ministro y me dice encontramos los proyectos nacionales de noza de la Sistema dejaron de ser un misterio el funcionario este de Nación que está vacacionando antes de irse va a venir ahí descubrieron que le deben al municipio 220 mil pesos claro que ahora se van a hacer pocos como decía Fernando pero bueno lo importante que que no nos quedamos sentados esperando pero yo reconozco me pongo en el lugar el gobernador Las Neves en una oportunidad que había una presión por los vuelos a la Patagonia decía ojo con querer traer mucha gente si después los caminos están hechos bolsa si no hay luz si no hay agua y es lo mismo que acá en Lagupuelos somos turísticos nos encanta que venda gente este aluvión que hubo reforzó el comercio el invierno fue duro pero la realidad que nos encontramos sin agua pero bueno tenemos una excelente relación de comunicacional que creo que como nunca hubo con la Dirección de Servicios Públicos y al instante me entero y publicamos qué pasa porque a ver en términos criollos la gente se vuelve loca ni hablar si hay una emergencia pero bueno hay que trabajar la verdad que el agua es un desafío no me equivoqué cuando dije que era el desafío más importante que tenía la primera nota que hicimos es el desafío pero bueno otras noticias que me trajo el funcionario de Nación un proyecto que se llama Punto de Encuentro se lo acabo de entregar a Rosario de Acción Social es una cancha de césped sintético con iluminación una de hockey otro rinconcito para un pequeño anfiteatro una cancha de bocha y a la señora de hábitat le entregué otro proyectito por ocho viviendas que estamos buscando un terreno para hacerlo ¿Para qué complejo deportivo ya tiene lugar? Seguramente va a ser en la isla porque son para zonas vulnerables y le acabo de entregar también una nota del instituto que tenemos acordado para hacer 12 duples y estamos buscando tierra y tengo un informe de la Fiscalía de Estado de Provincia que me pregunta por las ocupaciones tardó en llegar el informe pero porque nosotros necesitamos el acompañamiento de la dirección de bosque que es el otro socio en la tierra que se ocupa así que bueno la semana que viene viajaremos y necesitamos que el gobierno de la provincia definitivamente decida si nos va a dar tierra cuánto nos va a dar porque la realidad es que decimos que no y la gente va a terminar tomando lo que pasa que muchas veces se toma para especular no para vivir es así Intendente gracias gracias a usted chicos la palabra de Raúl Ibarra que nos daba cuenta entonces se acabe en la situación